Buenos días, buenos días, buenos días. Tengo esto en mi corazón desde ayer y es en referencia al Señor. El Señor está llamando a sus hijos a que vengan a un alineamiento con Él. El Señor está atrás de nosotros, está atrás de ellos, está su corazón, está clamando por sus hijos. Hay mucha tribulación en el mundo, ahora mucho, mucha tribulación en la familia, muchas tribulaciones en los hogares, muchas tribulaciones en nuestros cuerpos, nuestras cabezas, muchas personas que han perdido familiares por todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y lo que viene no va a ser fácil, de la única manera que vamos a soportarlo es estando totalmente arraigados en la palabra de Dios y en Cristo. Y Cristo nos está llamando, Cristo nos está llamando, Cristo no cambia, su palabra no cambia. Podemos pasar por el fuego, podemos pasar por tribulaciones, pero Él está con nosotros. De la misma manera que Él entró en ese fuego, que fue subido a temperaturas que eran de incinerar los cuerpos. Y así entraron los amigos de Daniel en ese fuego. Pero los amigos de Daniel no estaban solos, el que estaba allá adentro con ellos era Jesús. Eran cuatro los que estaban con ellos. Y en ese fuego donde ellos estaban pasando, lo único que se les quemó fue las ligaduras que estaban aguantándole las manos. Y en esta mañana te estoy diciendo, el Señor te quiere liberar, el Señor te quiere sanar, el Señor te está llamando a que vengas a donde Él está. Hay muchas personas que están corriendo al mundo, se han ido de la iglesia buscando soluciones rápidas. Y las soluciones rápidas no existen. No existen. Estás buscando cosas que te van a amarrar todavía más a las pudriciones del infierno. Hay mucha brujería, muchas personas corriendo a brujería, muchas personas que están atando sus almas al maldito diablo. Y cuando estás haciendo eso, lo que estás trayendo a tu casa es pura pudrición del infierno. Estás abriendo un portal a Satanás y a sus demonios. Y no vas a tener paz. Y todo lo que esté pasando se te va a empezar a enredar más todavía. Todavía, escucha, Jesús te está llamando. Jesús es la única solución para todos nuestros problemas. Jesús es el que sana. Jesús es el que sana. Jesús es el que descontamina. Jesús es el que remueve las montañas. Jesús es el que nos entrena. El que nos libera. El que nos da la paz que necesitamos para poder vivir en estos momentos. Es solamente a través de Él. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por siempre. Él no cambia. No hay cambio en el Señor. Al contrario, esa palabra viene a limpiarnos. Esa palabra viene a descontaminarnos. Esa palabra viene a santificarnos. El cuerpo de Cristo tiene que estar santificado. La novia de Cristo tiene que estar purificada. Tiene que estar vestida de blanco. Y no son vestiduras exteriores. Son vestiduras interiores. Nuestros corazones. Nuestro caminar. Nuestro caminar. No es el testimonio de lo que hablamos. Es el testimonio de nuestro caminar. ¿Quiénes somos? ¿A quién representamos cuando estamos caminando? Jesús nos está llamando. Jesús nos está llamando a que vengamos a un alineamiento total con Él. Él está buscando a su novia. Él está buscando a su remanente. Él está buscándonos. Y en esta mañana te estoy llamando. Te estoy llamando para Cristo. Te estoy llamando para Cristo. Te estoy llamando para Cristo. Solo en las condiciones que las cosas están pasando. No vas a poder resistir. Tienes que buscar ayuda. Y la ayuda no viene del hombre. La ayuda no viene del hombre. La ayuda viene de Jesús. La ayuda solamente viene de Jesús. Corre a Jesús. Él es el que te va a sanar. Él es el que te va a liberar. Muchas personas están buscando droga. Están buscando adicciones. Adicciones a la comida. Sexo. Compañía. Discoteca. Discoteca. Música. ¿A dónde quieres que vas a ir con todo eso? ¿A dónde? Estás vacío. Estás vacía. Cuando llegas a tu casa y te acuestas en esa cama, hay un vacío dentro de ti que estás clamando por ayuda. Tú sabes lo que es insanidad. Hacer lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. Y son ciclos que solamente se rompen. Solamente se rompen. A través de un salvador. A través de Jesús. Nada te puede quitar lo que tienes. A no ser que sea Cristo. No existe programa. No existe pastilla. No existe amistad. No existe sexo. No existe bebida. Todo eso te lleva a la pudrición. Te va a llevar a los pies del infierno. Te va a llevar a la destrucción. Y Jesús te está llamando. Te está llamando para salvarte. Corre a Cristo. Sigue a Cristo. Hay muchas personas que estaban en la iglesia y se han ido de la iglesia porque están ofendidas. Y Jesús te está diciendo en este día, regresa. Regresa. El diablo te está sacando. El diablo te está sacando. Mantén tus ojos en Cristo. Corre a Jesús. El Señor está levantando a un remanente. Un remanente que está sacando y alando de los pies del infierno. Porque vamos a estar atravesando al infierno. Eso es lo que viene. Pero con Él vamos a estar. Y nada nos va a tocar. Nada nos va a pasar. Nada. Solamente a través de Él. Si tú no conoces a Cristo en esta mañana, recibelo en tu corazón. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. Y recibe a Cristo en tu corazón. Recibelo. Y si te fuiste de la iglesia y lo abandonaste, regresa. Llora conmigo. Dale todo tu corazón. Que tu alma adore Jehová. Que tu alma lo adore. Que tu alma lo glorifique. Y quizás me diga, pero yo no sé cómo hacer eso. De la única manera te metes de cabeza en ese piso. Te entregas completamente. Y le dices a Él y se lo sigues diciendo. Señor. Señor, te lo entrego todo. Señor, te entrego esta carga. Te entrego mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Señor, te lo entrego todo. De la misma manera que Él murió en la cruz. Así tienes que estar muerto. Así tienes que estar muerto. Tenemos que crucificarnos completamente en esa cruz del Calvario. Y Él es el que nos resucita en Él. Él es el que nos da la fuerza en nuestras debilidades. Él es nuestra fortaleza en nuestras tribulaciones. Él es nuestro poder. Él es el que nos llena. Él es el que nos ama. Él es el que nos toma completamente y nos cambia de adentro hacia afuera. Él saca la semilla que está dentro de nosotros. Que Él depositó, que fue predestinada para esta tierra. Para este tiempo. Levántate. Levántate, 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 dice el Señor. Levántate, síguelo. Síguelo, síguelo, síguelo. Síguelo con pasión en tu corazón. Que ese fuego santo, Señor, que viene de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús. Ese fuego entra en cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuego, fuego, fuego. El fuego de Cristo. Ese fuego que consume todas las obras del infierno. Ese fuego que acaba con todo demonio. En el nombre de Jesús, Padre. Darle fuego. Darle fuego, darle fuego a tu iglesia. Levanta el remanente en fuego, Señor. Oh, Padre Santo. Háralos. Háralos. Háralos, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu fuego santo los consuma. Ese fuego santo transforma. Cambia. Nos cambia totalmente. Nos levanta en Cristo. Y salimos de los pies del infierno. A ese reino de gloria. A ese reino de poder. Y es solamente Él. El que puede hacer de las cenizas. Llevarnos a la gloria. Solamente Cristo. Solamente Cristo. No existe más nada. No existe más nada. No existe más nada. Y si no lo conocen en esta mañana. Te pido que ores conmigo. Que le entregues completamente tu corazón. Tu alma. Tu mente. Tu ser completamente. El ADN de tu cuerpo. Entrégaselo a Jesús completamente. Díselo. Tómame. Tómame. Yo no quiero seguir en las mismas condiciones. Yo no quiero vivir de la misma manera. Yo necesito un cambio a Jesús. Y es solamente a través de Él. Solamente a través de Jesús. Solamente. Que vas a poder conseguir ese cambio. Solamente no existe más nada. Que te pueda sacar. De los propios pies del infierno. No existe. Y Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Entrégale tu corazón completamente. En esta mañana. Dile Señor Jesús. En esta mañana. Yo me arrepiento. Padre de todo pecado. Yo te entrego mi corazón. Mi alma. Mi cuerpo. Señor. Mi mente. Mis pensamientos. Padre. Me entrego completamente. A ti Señor. En esta mañana. Gracias Señor. Gracias Señor. Entrégaselo. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Yo sé Señor. Que el Padre te resucitó. El tercer día de entre los muertos. Y está sentado a la derecha del Padre. Intercediendo por mi vida. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Porque tú eres mi intercesor Señor. Padre. En esta mañana. Yo te entrego mi corazón. Mi alma. Señor. Te lo entrego todo. Señor. Mi caminar. Mi familia. Mis hijos. Mi matrimonio. Señor. Todo está en tus manos. Suéltalo. Suéltala. Carga. Suéltala. Carga. Suéltala. Carga. No te pertenece. Le pertenece a Cristo. Suéltala. Dile Señor. Yo rompo todo pacto. Con el infierno. Con mi carne. Con el mundo. Con mis palabras. Señor. Rompo todo pacto. Todo lo que haya salido de mi boca. En contra de mi vida. En contra de mi propósito. Oh Padre Santo. Lo rompo. Y hago un pacto nuevo. Con Cristo Jesús. Como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Toma mi corazón. Cámbiame. Cámbiame. Cámbiame Señor. Yo necesito cambio Padre. Llámalo. 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 Y Él no te va a fallar. Muchos fallan. Muchos te traicionan. Pero Cristo no lo hará. Cristo no lo hará. Entrégale. Entrégale tu vida. Entrégale tu corazón. Entrégale tu alma. Suéltalo todo. Y corre a Jesús. Corre a Jesús. Y si tú necesitas. Dile Señor. El día que yo muera. Cuando esté en el cielo. Abro mis ojos. Y estaré en tus brazos Padre. Porque mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece Jesús. En esta mañana te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Le doy la gloria a mi Dios. Por esta palabra. Le doy la gloria a Él. Porque se la lleva toda. Solamente a través de Él. No existe más nada. No existe más nada. La gloria a mi Dios. La gloria a mi Dios. Si necesitas ayuda. Si estás buscando cambios radicales. En tu vida. Él está levantando los radicales. Los radicales. A esos que han estado en los pies del infierno. Y le han dicho al diablo. Ya no más. Se acabó. No me tocas. No tocas mi familia. No tocas mi casa. No tocas mis hijos. No tocas mi matrimonio. Esos son los que Él está buscando. Y si tú necesitas ayuda. Necesitas conectarte. Y quieres cambios radicales en tu vida. Testéame. Testéame. Estoy aquí para ayudarte. Tenemos una casa de paz. Los miércoles a las 8 de la noche. Y si quieres fuego. Si quieres transformación. Y estar en la presencia de Dios. Te estoy invitando. Mándame un mensaje. Mándame un mensaje. Me voy a contactar contigo. Los bendigo en esta mañana. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sello esta palabra. Padre. En el pacto de tu sangre. Pongo una línea de dimarcación. Arriba de esta palabra. Yo declaro y decreto. Señor. A los cuatro vientos. Que cada uno de ellos. Que oigan esta palabra. Padre. Hay un fuego santo. Que caen en sus almas. Un fuego santo. Que caen en sus corazones. Un fuego santo. Que caen en sus vidas. Padre. Vienen corriendo a los pies de la cruz. Y entregan totalmente. Todo lo que los está atormentando. Todo lo que los está cargando. Todo lo que está tratando de destruirlo. Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre. Los sello. Los sello. Los sello completamente. La armadura de Cristo. Arriba de ellos. Señor. Salmo 91. Ecclesiastes 4.12. Zacarías 2.5. Hay paredes de fuego sellándolos. Señor. Y nada los toca. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Porque eres tú el único Señor. El único Señor que hace esto. No soy yo. No soy yo. Es Cristo. Que nuestra boca se convierta en la pluma. De un escritor sabio. Señor. Dasnos palabras. Señor. Dasnos tu espada. Señor. Para acabar con las obras del infierno. Para ayudar a la familia. Señor. Dasnos tu espada. Señor. Prepáranos. Padre. Prepáranos. Señor. Él está preparando a sus remanentes. Está preparando sus manos. Sus pies para la guerra. Y eso es lo que está haciendo Jehová. Levántate. Levántate. Te bendigo en este día. Le doy la gloria a mi Dios. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo. Ese maestro. Ese maestro. Conviértete en un estudiante. A los pies de ese maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Conviértete en un estudiante. Abre tu corazón para cambios. No podemos cambiar. Si nuestro corazón está cerrado. Ábrelo completamente. Y dile. Entra en mi corazón. Espíritu Santo. Toma mi corazón. Que sea tu habitación. Y vive en tu habitación de mi corazón. Señor. Entra. 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 Y no te vayas nunca de ahí. Nunca apartes tu presencia de mi vida. Señor. Díselo. Díselo. Él está buscando los corazones. Que están rendidos a Él. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Yo declaro shalom. Y que toda montaña que estés enfrentando en estos momentos. Sea removida. Sea removida en el nombre de Jesús. Levántate. Tú tienes poder y autoridad en Cristo. Y remueve toda montaña. Todo lo que se esté parando. Todo lo que se esté levantando. Aplástalo. Aplástalo en el nombre de Jesús. No te puede tocar. Sella tu casa. Sella tus hijos. Sella tu esposo. Tu esposa. Sella los completos. Sella los. Tenemos poder en nuestra boca. Edifica. Levanta al cuerpo de Cristo. Levántalo. 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 Somos edificadores del reino. Edificadores del reino. Edificadores del reino. Levanta al caído. Levanta al que está afligido. Levanta al que está enfermo. Levántalo. Levántalo. Te bendigo. Muchas bendiciones. Shalom. Les sales. Bye. Gracias.